¡A mi tomaguillo! ¡Ay, esto es un manjar! ¡No lo haré esperar! ¡Ey, Bubu! ¡Estoy soñando! ¿O es un espejismo comestible que se hace visible? A mí me parece auténtico, Yogi. ¿Quieres decir que es una auténtica crema de cacahuate y jalea? Y que este ciertamente es pastel de chocolate. ¡Y que esto es únicamente esta delicia! ¡Mi postre favorito y deseado, Blinky Winky! ¿Pero de dónde pudo haber venido esto? ¡Alguien que sabe bien nuestro menú, Bubu! ¡Son mis mejores favoritos! ¿Tú crees que pudo ser el guardián, Yogi? ¿Quién más? ¡Debe ser una ofrenda de paz! ¡Mmm, ofrenda de paz con sabor a chocolate! ¡Que no podré rehusar! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Yogi? ¡Por mí perdonar y olvidar! ¡Dígamosle al guardián que aceptamos!